Tus partículas pueden flotar Como polvo de alguna galaxia en espiral Todo gira a tu alrededor Un océano frío de abrazos Repeto la espera haciendo de adiós Nada más que solo estoy teniendo a seguir Creyendo que un día la suerte va a cambiar Y al fin todo será Vendes de miel y sirenas de sal Sube la espuma que empuja tu vida Salvándote de naufra Y a la suerte va a cambiar Y a la suerte va a cambiar Y a la suerte va a cambiar Nada más te asusta y te impide seguir Creyendo que un día la suerte va a cambiar Y al fin todo será Prendes de miel y sirenas de sal Sube la espuma que empuja tu vida Salvándote de no cara Sube la espuma que empuja tu vida Sube la espuma que empuja tu vida Sube la espuma que empuja tu vida Sube la espuma que empuja tu vida